bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de mi nabo si os acordáis el último día hicimos la misión con mi nabo procreador y hoy vamos a hacer la misión 3 que es el encantador de rabanos vive más de 60 años consigue tres mascotas y no hagas amigos nabos así que vámonos mi nombre no toques mi nabo a papá y mamá hola primera infancia hola papá no hagas amigos nabos ya me han dado a vale me lo dan hasta que haga un amigo entonces se quitará no sirea perfecto venga tengo la esperanza de vida super nice papá y mamá parecen súper kawaii los dos y de los que quieren a sus hijos no como como la primera partida que hicimos no me ha querido ya ni un poquito mamá tiene 31 años bien a ver papá me quiere papá quiere me oa mamá mamá men vale estamos en invierno o en primavera no se primavera voy hemos encontrado a un niño niña lo que se Tus necesidades disminuyen ahora un 10% más despacio Nice Hola Solo podemos ser conocidos ¿Vale? Nada de amigos ¿Me oyes? Hola, ya está, suficiente Hola Gibson Me gustan los negros Oh, pero me gustan más las mascotas Hola Y ahora No veo, quitad Las necesidades de tu farmero Diminuyen Oh, pero bueno Te quiero, ven aquí Es un perrete, ¿no? Me la juego Neo Lleva el rábano con la correa Hasta que se convierta en tu mascota ¿A que es un rábano? Vamos, Neo No, Neo, no te vayas Neo, papá te quiere No, no vayas corriendo No, hombre Neo, ven aquí Neo Uy, ¿el de la gorra? A ver Lo vuelvo a intentar No, pero Neo No te enfades Uh, sombrero He ganado He ganado ¡Toma ya! ¡Wow! Soy buenísima Jugando a piedra, papel, tijera A ver ¿Y qué me da? Ah, que puedo llevar el otro La barra de necesidad De contacto físico Barra un 25 Baja un 25% Más despacio O me voy a poner este, ¿no? O las interacciones negativas Me afecten a la mitad Porque este Este ahora no Me quito el sombrero Bombín Aumenta un 25% La probabilidad De acierta las interacciones De intimidad No, porque no queremos amigos La barra necesita De contacto físico Baja un 25% Más despacio Creo que me voy a poner El embudo ¡Ay! ¿Dónde está Neo? ¡Neo! ¡Chico! ¿Neo? ¡Neo! ¡Ay, Neo! Ven, corre ¡Neo! ¡Bien! ¡Neo! Me la juego No, Neo ¿Eso es una gorra? Piedra, papel o tijera Papel Papel, he dicho ¿Qué es eso para que llevo? Hemos dicho los dos papeles Ah, no, he ganado He ganado Era Era piedra He ganado He ganado A ver ¿Ves los fantasmas De nabos fallecidos? Hostia Que guapo Quiero esto Espera Primero voy a llevar esto Y cuando se muera alguien A ver Que mi objetivo es Neo Neo Hostia Se ha enfado Pero no te enfades Neo Tienes seis años Uy, delante hay otro Es un gato El otro Mierda ¿Y ahora qué hago? No 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 Neo Como me falles Neo Hombre ¡Woo! Primera mascota Tenemos a Neo Vamos Quería hacerme amigo Y del otro Pero es que Justo se ha puesto La correa ¿Por qué vamos de la mano? Si no voy a tener Mejores amigos Así que más me da ¡Oh! Un gato Salvaje ¡Ay! ¿Pero cuántos hay? No, hombre Pero no me seas hostil Vale ¿Y el otro? Es que tengo eso muy bajo ¡No! ¡Neo! ¡Neo! ¿Por qué Neo Tan joven? ¡No, Neo! ¡En la flor de la vida Neo ¡Pero puedo verle! ¡Nice! Neo sigue con nosotros Chris no te conocía Lo siento ¡Mira! ¡Mira! Siempre he recordado Neo Nunca he olvidado Pero ¿Qué está pasando? Que se muere Todo el mundo Hoy A mamá se la pelo Ya Oye Mola esto De verlo Fantasma Mis tetas No había visto el nombre Se llama Mis tetas Pero What the fuck No, se me suelta A ver A ver Mis tetas No Pero bueno Hasta luego Mis tetas Siempre recordadas Nunca olvidadas Esa última carrera Te llevo a la tumba Quizá debería llevar Un gorro Un poquito más adecuado Uy Hay un regalo ¿Será lo de la edad? Sorpresa Sube o baja La esperanza de vida Elige destinatario Se le ha bajado No toques mis tetas Eso hubiera estado Super nice No sé quién es niebla Necesito pertenencia Tío Pero por favor Hacedme un poco de caso Menos mal Necesito animalitos Adultez Voy fatal Claro Como no tengo amigos No aparece nadie Creo que esta Esta va a ser un poco fail Es que Lo tengo todo Un poco chungo Me falta pertenencia Pero claro Es que con papá y mamá Lo tengo mal ¿Dónde está todo el mundo? Desde que no toques mis tetas Dejó de existir Oh Sube la esperanza de vida Al máximo Elige destinatario Easy A ver Voy a intentarlo Pero yo creo que voy a fallar Si la esperanza de vida Llega donde el puntito Palmas Pero ya no sale nadie más Porque Noto que se va a morir Solo y triste Y con una sola mascota No viene nadie más Hay una seta Súper grande Baja la esperanza de vida Diez años Es lo que hay Joder tío Pero no me la bajes Hombre Espera ¿Hemos perdido a mamá? ¿Solo estamos tú y yo? Ah no Menos mal Que hay alguien más Por el mundo Hemos perdido A papá O a mamá ¿No? Hola Necesito pertenencia Loco Más pertenencia Ya ya el puntito avanza Si, si Voy a jugarme Esto con papá No, 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 no Amigo no Amigo no Amigo no Mierda La acabo de liar Tío Bueno Teniendo en cuenta Que no parecen mascotas Pues nos da un poco igual Madre mía Voy a morir Antes de los 60 Este paso Papá Papá ¿Cómo estás? Papá No Pero bueno ¿En serio? Mi amigo Oh Y hay una mascota No hombre Mejores amigos No Bien Bien Oye Hay otro Ojo 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 Alf 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 va a ser nuestra siguiente mascota Después de Neo Y Misteta No, 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 no No corras Oh mierda Se me ha saltado Hola Nisa A ver Voy a ponerme esto Ay Nisa Tiene dos añitos Mansedumbre Espera, espera No te vayas Nisa Ven conmigo Oh Venga Vamos Nisa Pero no corren mucho Nisa No, no, no Pero porque corren tanto Tío Amigable No quiere Salvaje Salvaje Laika Como la perrita Laika A ver Hostia La esperanza de vida La tengo un poco chunga ¿No? Pero bueno Me ha subido No me ha subido Necesito pertenencia Ahora Joder tío Que difícil es A ver No Papá No Papá ¿Por qué Papá? Papá Hemos perdido A papá Los 80 años Se me van las mascotas Estoy un poco Mal Que no quiero un romance Hombre Suéltate De mi mano Pero suéltate Pero que yo quiero Mascotas No Se ha muerto Laika Se ha muerto dos Madre mía Se ha muerto Laika Y se ha muerto ¿Quién más? Nisa ¿Pero por qué? Yo que llevaba el bombín ¡No! Queridos nabos No toques Mi nabo Tuvo una vida corta Vivió despacio Fue un nabo Con pocas virtudes Siempre seguro Ante todo Y que se valía Por sí mismo Tenía pocos defectos Mi edictis aguda Yo era un cero A la izquierda Pero era un buen nabo Cada día Se sentía un nabo Diferente Murió acompañado De su amante Y la vida Le supo a poco Porque solo vivió 50 años Y no cumplió Sus propósitos Quería llegar A la bella edad De 60 Y le faltó Una década Quería conseguir Tres mascotas Y solo pudo Conseguir una Y finalmente Tuvo un amigo Nabo De quien se enamoró Y quien le acompañó Hasta sus últimos momentos In nome ne patri Et fili Et spiritu santi Rezad por el alma De No toques mi nabo Amén Pues nada Vamos a reiniciar La misión ¿De qué se ha muerto? No sabemos Un día amargado Mi nabo amargado Ay puedo ponerme ya Ay que puedo ponerme El bombín Desde chiquitito Me falta con tanto físico Alguien quiere Alguien quiere Darme un besito O algo Bien Venga hombre Pues que te pecen Que mono con su sombrerito Es rarito ¿Verdad? Bien Papá si me quiere No como mamá Que es una rancia Hay un niño O una niña Hola Papi papu Papi papu Necesito mascotas What? Mamá se ha muerto Pues que te peten mamá Hostia Quizá Quizá no debería haberle dicho Que te peten mamá Perdón 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 Es que soy un niño De tres años Perdón Nacido sin querer No quería yo Vamos a estar con papá Que ha sufrido una pérdida No sabemos si es irreparable Oh Mascota A ver Mamá no era una Una madre simpática Las cosas como son Mamá era un poco gorde Bien Voy a intentar esto Bien Voy a intentarlo Pero lo más seguro Es que fallemos Venga Vamos Neo No corres No corres Venga que tenemos a Neo Vamos Primera mascota Si señor Neo Dos añitos Neo Te quiero Bien Ya nada Ya no se puede Tener nada más Con el bicho Bien No Vale Papá Hola La gorra ya la tengo Así que me da igual Sube Vale Tengo una mascota Me queda un progenitor Tengo 6 años Yo creo que voy bien Mamá era un poco amargada Yo que culpa tengo Eso también lo tengo No me hace falta Aunque quizá debería Interactuar un poco Y le doy la mano Ya de gratis Eso iba a decir Suéltate Que no puedo hacer amigos Tú ¿Cómo voy con mi mascota? Ala Pero no te enfades Hombre Pero escúchame La edad de Neo No pasa más Que la mía Hola Costita Que eres del amigo Débil Uy se llama débil Jibo Espera que no lo veo Ahora Vamos a por la segunda Majota Venga No corra No corra No corra Si corres tanto ¿Cómo va? Neo Bien Uy ¿Cómo está débil? Nice Pero hombre No te enfades ¿Ves que bien? A ver Espera Y papá ¿Cómo va? Venga Vale No corra mucho Vamos 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 Segunda mascota No What? ¿Por qué se ha roto? Pero que ya lo tenía Ni me he movido No vale Tío Niebla Me gusta el nombre Hola ¿Qué tal? Hasta luego Cris ¿Quién es Cris? Vale Venga Mis tetas Sí señora No toques mis tetas Vámonos No pero hombre Pero Cris Me has jodido Cris No toques mis tetas Hombre Mis tetas ¿Dónde estás? Ven aquí Mis tetas Esta es niebla Uy se ha muerto Débil No Pero hombre ¿Por qué? ¿Dónde están mis tetas? Venga va Que no puedo hacer nada Débil Lo siento No corras No corras No corras Bien Ya tenemos a niebla También Nice Nos faltan mis tetas ¿Dónde están mis tetas? Que se van mis tetas No te conocía Que no veo mis tetas ¿Dónde están mis tetas? Ahí No Mis tetas Uy neo Como está aguantando Como un campeón Tío ¿Por qué? Mis tetas No Mis tetas ¿Por qué? Siempre serás mi mascota Más querida Mis tetas Buah Me la voy a jugar con papá Espero que sea más diez Mierda Lo siento Papá Lo siento Es el juego No soy yo Es que soy muy joven Para morir papá Uy Pero bueno ¿Dónde está Neo? ¿Y niebla? ¿Dónde están Neo y niebla? Ah vale Ahí Oye Oye No os alejáis tanto ¿Eh? Que no quiero tener relaciones románticas Yo Salvo con mis mascotas Que son mi familia A ver papá ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy niebla Ojo con niebla A ver niebla Ahí está Bien Niebla Bien Bien Vale Vale Neo A ver ¿Dónde está? A ver Perfecto Vale Neo está estupendo Niebla está estupenda Uy que se ha muerto Robin Oh Robin No me había dado cuenta Que se llamaba Robin Como la hija de Lanja Ay Robin No te conocía Pero me ha sabido mal Por tu nombre ¿Cómo está papá? Bien ¿No? Papá Te ha hecho un machote Bien A ver Amor 22 añazos Tiene Neo ¿Eh? No Neo 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 Te quiero Neo Fuiste un perro Muy querido Neo Hostia Otro que se muere Pero bueno ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es Amber? ¿Quién cojones es Amber? Sube la esperanza al máximo Pues a papá ¿No? No tenemos otra cosa que hacer Niebla Ay mi niebla Me falta una mascota ¿No? Por tener Parece chungo Porque hay camino O sea Aparte del camino En la que no aparece ni Cristo Ni mascota Ni nabos Ni na ¿Cómo vas? Vale Niebla está cojonudamente bien A niebla no le queda mucho A papá sí Pero a niebla No tanto No me acuerdo Para qué era la seta Baja la esperanza de vida Es que está a punto De morir Niebla O sea O sea Es a nosotros mismos A papá O a niebla Que está a punto De fallecer Niebla Te quiero Niebla Hasta luego Hasta luego Niebla Te quiero Que ha sido tan de repente Aquí aparece alguien Hola Hasta luego Niebla Te queremos No Quiero con mi padre Mejor Venga Hombre Papá No seas así Hostia Que vaya bien Ya está No podemos ser más amigos Sorry Aléjate Con papá Sí Espérate ¿Cómo va papá? Grande papi Bien papá Bien Vámonos Que no sé quién es ese señor Nos está siguiendo Nima Tú ni caso Papá Ya está No te emociones Me hace falta Una mascota Tío Hola Shia Mira Shia Mira Un perrito ¿Quieres un perrito Shia? Alf Se llama Alf Shia ¿Quieres que tengamos Una mascota Que se llame Alf? Se ha ido Interpreto Que no quiere Venga Alf No No corras tanto Bien Wuhu Vale Siguiente Ya solo tenemos El objetivo De Eh De la edad Y lo tendremos Todo A ver Eh Nisa Oh Se ha enfadado Nisa Se ha enfadado Nisa es un poquito Arisca Venga Nisa Va Mujer No No corras tanto Papá Papá Como va Papá Está estupendo Eh ¿Dónde está Nisa? Aquí A ver Nisa Como Hostia Laika ¿Qué te pasa? Pobre Laika Casi me la dejo Ven aquí Ven aquí Laika ¿Quieres amor? Pero no corras tanto No va a correr No ¿Quién es Nima? Ah no No sé quién es No quiere Bueno Hasta luego Papá Papá ¿Cómo va? Papá Está estupendo Eh Pero papá Papá es un poco rancio Cuando viene No 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 Tío Lo teníamos ya A punto A punto De caramelo ¿Cómo estás ¿Cómo estás Alf? No Se ha muerto Laika Tío Laika ¿Por qué? No No Laika No Tan joven Ocho años Tú estás estupendo Tú no Bien Nisa Va Mujer Bien Nisa Trece añitos La mejor Y yo cincuenta y dos Dos mascotas ¿Pero cuántas han tenido en total? Como cuatro ¿No? Vale A ver cómo está Espera Ahí Alf está estupendo Y tiene una esperanza de vida de la hostia Y Nisa Está un poquito menos estupenda Y yo también estoy estupendástica A ver Ahí ¿Cómo se ponen a dormir? Bien A ver Nisa Un poquito de amor Bien Lo que no me queda muy claro Es si la esperanza de vida Que es lo azul Se puede Mejorar de alguna manera Hola Shaya Porque va bajando poquito a poco Y sé que con objetos sí Pero me refiero con interacciones y tal No sé si cuando tienes amigos O pareja Cosas así Uh Ahí hay una señora Oh Y un gato Jan 63 años Hola Jan ¿Es tu gato? Porque si no me lo que Uh Se llama Thor Pero bueno Thor Ven aquí No Pero no te enfades Thor No te enfades Thor Oh Alf No Alf Es un gato A ver Me deja ¿Cómo está papá? Un poquito chungo ¿No? Más mía Estamos mayores los dos Nos tiembla la pierna 95 años Tiene papá Venga Hombre papá Que estás en las últimas Los últimos abrazos Pero ¿Cómo eres así? Papá Madre mía Contacto físico Papá Papá Dentro de poco Vale Ahora sí Menos mal No ¿Ves? El último abrazo Si es que te lo he dicho Papá Te lo he dicho No Thor Hemos perdido A Thor Y a papá ¿Por qué? La vida es tan cruel ¿Por qué? La flor de la vida Uy ¿Y eso? Eso es una botella chunga ¿Eh? Y se muere otro delante Muerte instantánea Ah, genial Elige destinatario Pero si no hay nadie Para elegir No Mundo cruel ¿Por qué? Podría haber elegido a Jan Pero ha decidido morirse No vale Esto es injusto No 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 Muy bien Ya está Deshonra sobre toda tu familia Toma nota Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca ¿Me morí? No No Queridos nabos No toques mi nabo Ha muerto Por ingerir veneno Que estaba destinado a otro nabo Pero que nos ha troleado Y se ha ido Antes que pudiéramos darle el veneno No toques mi nabo Tuvo una vida larga Vivió despacio Fue un nabo Con pocas virtudes Ponía la mano en el fuego Por sí mismo Tenía muchos defectos Siempre tenía dudas Se sobresaltaba fácilmente Estaba lleno de complejos Y anteponía su interés propio al ajeno Pero Cuidó muy bien de sus mascotas De sus cuatro mascotas Sobre todo de mis tetas No toques mis tetas Era un nabo confundido Murió solo Pero Consiguió todas sus metas En la vida Vivió más de 60 años Consiguió tres mascotas En realidad Consiguió cuatro Y no hizo ni un solo amigo nabo Y no me ne patri Et fili Et espiritu santi Amén Y con esta bonita Lápida Despedimos este capítulo De De mi nabo Si os ha gustado No toques mis tetas Por favor No os olvidéis Regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua Chau Mua Mua